hola limoncitas, como estan? venimos robo robo y vamos en camino, oh venga me voy a quitar el sombrero porque lleve al cuoco al parque ahorita porque ya nos íbamos ahi para que no pasara todo el día encerrado lo lleve al parque y corrimos entonces yo ahorita ando super sudada me puse la cachucha porque esta haciendo un caloron hoy va a estar a mas de 100 grados Fahrenheit caloron muchisimo calor y traigo mi cachuchina de los cuervos, somos cuervos ah no les he dicho a donde vamos 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 a hacer hiking a un lugar seguro que muy muy bonito cerca del mar cerca de la playa no? la playa si entonces pues acá con nosotros se esta haciendo un super caloron vamos a ver allá, yo creo que allá va a estar un poquito mas fresco y bueno vamos saliendo a la casa hoy juega México también a ver, vamos a ir a ver el partido también me traje mi camisa de México robo también se trajo su camisa de México y bueno vamos a ver que vamos a hacer robo este coco quería venir pero pues no, no se podía venir con nosotros así que no lo trajimos ni modo pero bueno no se robo viene al correo se me olvidó decirles que no vamos con unos amigos de rodo que antes este amigo vivía en la casa con rodo con sus papás era su roommate del cuarto y son muy muy buenos amigos y tienen ya ratito que no se ven entonces se pusieron del cuarto se equivocó de carro ve oh my god ve oh my god se equivocó de carro se equivocó de carro ve te equivocaste de carro te miré te miré te miré oh my god te estaba grabando cuando ibas para allá y te metiste ese niño se asustó sí, se quedó bien cagado y tú saliste y yo estaba como yo estaba como yo estaba como yo estaba como ¿dónde va? y yo estaba como dije ¿es él? y miré tu camisa afloreada y dije no, si es él oh my god creo que lo grabé está súper cómico te hubieras visto tu cara cuando me volteaste a ver al niño que no hubieras estado el papá me echaron la policía en el niño i was like what the fuck ¿qué estabas pensando? se era blanco el carro y dije mi troca no sé, i thought for some reason it was a suv y i thought we were in your car no, no nadamos en mi camioneta anda es que saliste así caminando como sin ni nada sin tranquilo es como que nada pero ya después le dio risa al niño ay pues sí después del susto, no? oh my god he was fucking scared at first wow, that shit was fucking trippy y yo así te iba volteando ve en cámara lenta y iba platicando y creo que volteé la cámara contigo no estoy segura si lo grabé o no pero creo que sí y tú así te iba sentado sentado chingo siente que te pasó te sentaste y le oh yo, i like this oh, i was i went inside the car re officer sí te sentaste te sentaste y le volteaste y cuando volteás es a ver al niño te asustaste lo tengo en cámara creo que sí lo grabé wow no puedo creer que esto pasó Ni yo puedo creer Oh my god Esto está bueno para el álbum de los recuerdos A ver si no hay en el pinche banco Sí, pues ya saliste todo asustado ahorita ¿Ves que me dio? ¿Sabes que me dio como? I feel bad for the little kid porque se asustó Sí Y se me hace que veamos niños atrás a otro niño Sí, ay pobrecito ¿Pero por qué dejan los carros abiertos, padres? No dejen asustar Pero él vio que me bajé de un lado de él Y ya cuando yo ya estaban ellos ahí Yo no sé ¿Qué? ¿Qué? Él es así Yo vivo como siento que a una hora de distancia Más o menos Más o menos No estoy segura exactamente Peor que pueda que hagamos más tiempo Porque como es sábado La gente pues sale, va a la playa Como vamos para aquellos rumbos Pues a lo mejor por favor que no haya tráfico Pero esperemos Esperemos que lleguemos rápido Y yo no hemos desayunado Estamos buscando ahorita A ver qué desayunamos En eso estábamos hablando Que todavía sigues pensando en eso, ¿verdad? Es porque no puedo creerlo Yo tampoco Yo te iba mirando Y yo dije Dije ¿Es rodo? Y luego te volteé a ver la shirt Y es cuando moví la cámara Y dije Oh my God Qué onda con rodo Eso es para que despiertes Ponte pilas, mijo Ponte pilas Pobre morrillo Qué pedote les saqué Y le va a contar a su familia Ahorita que suba su papá Y le va a decir Casi me secuestran ya Casi me secuestran ¿A poco me sacan en las cámaras ahí? Se busca Pero sí Bueno Las dejo porque Ahorita vamos a ver Qué comemos Estamos pensando En eso Antes de que pasara esto Yo iba a ir por un jugo Un sadway No sé Pero pues ya con rodo Lo que pasó y eso Pues ya Ya Se nos fue la onda Para ver qué comemos Entonces es un calorón Calorón No, haz de cuenta que era No, yo ando en mi camioneta Y yo ando en mi camioneta Y yo pensé que andaba En la de Cindy Era un SUV, güey Como un CR-V De esos de los Honda Y pensé, no sé Pensé que andábamos En la de Cindy No sé por qué Llegamos al car wash Sí Sí, sí, sí Ahorita voy a llegar Por un puto Starbucks Para despertar No mames Pensé que andaba En la de Cindy Pero pues yo iba Ni volteaba en el carro Ni nada Y yo dije Ahí está mi troca Y me abro la puucha puerta Y el morrillo así Volteándome a ver Como queriendo llorar Y yo digo Oh, shit I'm sorry Y le dije Vamos aquí Car wash A mí este car wash No me gusta Llegamos a El pollo loco Con el loco del rodo Rodo le está contando A todos Lo que le pasó hoy And I parked right in front Right So I go in Drop it off Tell a guy I'm going to drop off This package A todos Está contando I looked towards Like we're Cindy Because Cindy was with me And I was like What the fuck It was a little kid Dude I went in the wrong Fucking car Some parents Left their kids in the car And I don't know Where the fuck they're at And I went in their car And their little kid Was just looking at me Like fucking scared As fuck dude Oh my god It was fucking Dude That shit was crap Yeah Esto es lo que pedimos En pollo loco Tu rodo pide hasta churros Vean Mmm ¿No están rellenos? Mmm ¿Tú qué pediste? Yo un burrito ¿Se equivocó la doña o qué? ¿Qué es esto? No sé Churros Salsa ¿Tú qué pediste? Oh Lo mío Es esto Este es el tuyo ¿Túyo? Tú pediste esto ¿Tú qué pediste? No sé ¿Tú qué pediste? Right there by my house Rodo está contando la historia Otra vez Ya llegamos a la pestaña y voy a entrar en el coche y no sabía lo que estaba pensando y salgo en el coche y me dijeron y me dijeron algunos niños estaba mirando a mi y me dijeron y me dijeron y me dijeron Ya llegamos a la pestaña y me dijeron y me dijeron hay una víbora y al lado de ti jr ay no te voy a sacar vean la vista dicen que hay muchas víboras se van a water yo creo que eso es se van a veras si son así con su que que es? y ahí está esa cosita tan chiquita hace tanto ruido ya llegamos hasta arriba muy bonito ahora tenemos que regresarnos y son puras puras subidas vean que hermosa vista caminando subiendo montañas por aquí aquí y donde tenemos que ir? aquí y fuimos hasta donde? hasta aquí todo esto caminamos pero subimos por aquí que es más difícil aquí venimos sin aliento sin aliento pero vengo yo vengo con un poco tomando Gatorade vengo ya super bronceada muy muy bronceada y el coco y tu coco quemadito ahí está donde? mira te va a salir una de tanto que dices donde? para correr para correr te va a seguir no te hace nada como las víboras esas que corren y te pegan te van pegando y te van pegando me falta una subida más una no las escaleras no ya casi llegamos ya casi solo última todos me ganan pero es que yo a la mañana me fui a correr al parque por eso vean lo que me falta pero caminamos todo todo eso todo eso y Donald Trump por allá tiene unas propiedades si se puede si se puede mira ahí va poco mira ahí va poco oh ya acá no hay un parquecito que viene para perros vamos en camino a ver el partido de México Rodo y yo bien bien combinados verdad? y ellos no porque no son mexicanos